Un día te veré y ya no habrá más despedidas, estaremos juntos para siempre. ¿Cómo pensar que la vida puede terminar en un recorrido? La vida es un polvo, puede exparcirse en un momento. Nada traiste, nada te llevarás. ¡Vuela alto, mayito! Sonríe, siempre te recordaremos. Luchaste hasta el final. Te queremos, hermanita. Ayúdame, ya narico. Yo soy pasajero en tu vida de amor, no soy para siempre. Cuidado más tarde, te andes lamentando por darme tu amor. No quiero mentirte, ¿para qué engañarte con dichos hermosos? No quiero mentirte, diciéndote amor, para luego marcharme. Cuando yo me vayé en tu recuerdo, llézame junto a ti. Cuando yo me alejé en tu recuerdo, llézame para siempre. Cuando yo me alejé en tu recuerdo, llézame para siempre. Como quisiera regresar el tiempo atrás, para verte de nuevo. Para darte un abrazo, no sabes cuántas faltas me hacen. Un día te veré. Tan solo estás durmiendo, no sé. Un día te veré. Yo soy pasajero en tu vida de amor, no soy para siempre. Cuidado más tarde, te andes lamentando por darme tu amor. No quiero mentirte, ¿para qué engañarte con dichos hermosos? No quiero mentirte, diciéndote amor, para luego marcharme. Cuando yo me vayé en tu recuerdo, llézame junto a ti. Cuando yo me alejé en tu recuerdo, llézame para siempre. Cuando yo me vayé en tu recuerdo, llézame junto a ti. Cuando yo me alejé en tu recuerdo, llézame para siempre. Cuando yo me alejé en tu recuerdo, llézame junto a ti. Cuando yo me alejé en tu recuerdo, llézame para siempre. Cuando yo me vayé, es tan difícil comprender que ya no estás. Pero siempre vivirás en los corazones de quienes te creemos. Mamita, ahora ella está a tu lado, pero nos dejó un gran vacío. Rubina, Walter Samuel, Richard, William, Coqui, Charita Lisset. Para mi señor padre, Jorge Yanarico Mamano. Gracias. 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 Gracias.